Muy buenas amigos, estamos en LottoNauts y es que vamos a seguir con los preparativos para los colonos de nivel 6 Ya tenemos los medicamentos de nivel 6, ya tenemos los libros de nivel 6 Lo que no tenemos son todavía varias cosas, tenemos todavía que preparar la ropa, tenemos todavía que preparar la comida de nivel 6 Y tenemos que preparar sus casas, así que hoy nos vamos a enfocar en las casas que tengo desbloqueadas ya desde hace tiempo Yo creo que ya viene a ser el momento para construirlas, ¿no? Nos vamos aquí, vamos a empezar a construir estas grandes mansiones que por cierto requieren bloques de piedra irregular Y me lo he traído al fin del mundo, pero bueno, da igual El caso es que vamos a ir poniendo aquí una casita, dos, estos ocupan bastante, eh, tres, cuatro Esto ya no lo voy a retocar más, vale, esto se va a quedar así, tal cual Simplemente le tenía que añadir por aquí un poquito de muro de este Eso es, quería añadirle Eso por ahí, eso Y una fila más, en plan, para que tape aquí He puesto un muro ahí, sí, esposa mía, he puesto un muro ahí Ahí detrás, vale Y entonces esta zona ya sí o sí se va a quedar así Lo que haré es en un futuro poner distintos trajes Y que les vayan vistiendo de cosas diferentes Pero bueno, aparte de eso, yo creo que la entradita sí está bien Ya veré si termino aquí y aquí Y haré lo mismo en esta zona de aquí, que por cierto aquí no he puesto puerta Yo creo que así queda un poco guay, ¿no? Es como su, su zonita de confort y demás Todo esto lo dejaré tal cual, no se toca más Y ahí queda Vale, entonces Mientras que me van construyendo esto Que realmente Bueno, sí, las zonas de construcción yo creo que sí que me he dado aquí abajo Sí, parece que sí Vale, pues de momento me vayan trayendo piedra y demás Porque además la piedra la estamos usando ahora para los muretes Con lo cual el tío va a estar un poco Vamos a dejarles ahí, con calma De hecho, espérate, voy a poner a uno más que ponga piedras Tú, por ejemplo, vas a ser constructor de piedras Y le vamos a poner el string que de aquí Me parece que era un buen sitio, ¿no? Y que le ayude a construir las cosas de piedra Porque así ya voy añadiendo bot nuevos Y a su vez voy a ir quitando los viejos Con lo cual, como esto es rapidillo Lo vamos a ir, que vamos a lanzar con muchas cosas hoy Vale, te vienes para acá Ya sabéis que lo vamos a poner en esta zona exacta Que ya haré algo para delimitar bien la zona Y que no tengamos problemas ni nos salgamos de la zona de construcción Vale, y todo eso Ah, manos vacías Vale, así Vale, ya tenemos otro constructor más por ahí que le va a echar una manilla Bien, dicho esto Problemas con el grano La producción es insuficiente Bueno, ya he terminado de ampliar un pelín más ¿Vale? Porque no he tenido tiempo de preparar cosas fuera de cámara Ando enredando con los directos A ver si los configuro bien No como los pongo Como hago para que os avise a que a tal hora de tal día voy a hacer directo Ando enredando mucho con ello De todas maneras Y con más cosas Quiero mejorar un poco el canal El aspecto y todo y demás Y poner cosas más chulas Así que ando dedicándole un poco más de tiempo Entonces Vamos a ver Aquí Y vamos a poner Vale Con una aventadora no es suficiente ¿Vale? No es suficiente De hecho tengo Cuando tenía bastante trigo y demás Tenía cogiendo a gente de aquí Llevándolo arriba Con lo cual aquí me estoy quedando sin trigo Así que vamos a solucionar todo esto rápidamente Mientras se van fabricando las casas El caso es que ya tengo hechas unas cuantas aventadoras Que ya no me acuerdo de donde estaba La cosa va a ponerlas A ver Céntrate en la vida A ver Aquí no era Aquí tampoco Donde el pollo Embaladora de eno No Estaban camisetas Tampoco Aquí Aquí, aquí, aquí Vale Entonces vamos a poner Una ¿Cómo que no? Ponte ahí Y la otra ahí Vale Entonces ahora solo tengo que utilizar Gente que Que haga estas cosas Venga vamos a por Vamos a coger unos monedas Un poquito más arriba Abajo Más arriba Abajo Aquí Vale Tú vas a ser el fabricador De Gran Ok ¿Cómo va la casa? Vale Un proceso lento Pero esto ya casi está El nivel 1 preparado Son 8 pasos Ojito con las Con las mansiones estas Que son 8 pasos Bueno Tú te vas a venir aquí Aquí tengo que añadirle Los motores de vapor Porque esto le vamos a dar Muchísima tralla continuamente Pero bueno Como ahora vamos a añadir esto No hay problema Vale Me vas a coger esto A manos llenas Vale Y me lo vas a meter aquí Ojito Ahí termina Pum 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 A manos vacías Vale Y esto me lo vas a hacer Hasta Que se llene Hasta que se llene esto Espera 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 Y para siempre Vale Vale Con lo cual ya vamos a estar Otra producción más ¿No? Ahora lo que tengo que buscar Es a los que buscan el grano Vease este tipo Vale Organización de grano Y lo que tengo que darle Es a por área Le vamos a ampliar todo esto Por si acaso En un futuro pongo más Y ya está Tú coges el grano Y lo mueves aquí Siempre Muy bien Entonces había otro más Vale Tú lo vas a estar cogiendo ya A toque O sea Uno lo va a coger solo de aquí Otro lo va a coger de donde haya Que es este Me gustaría que lo coquiese De todos los lados también Ponemos zona Eso es Ya está Venga A darle caña Bueno ya me lo van a coger De todos los lados Vale Vamos a coger a otro más Y le vamos a decir exactamente Lo mismo Vale Que va a ser el que fabrique Un grano Y ya está Y vamos a hacer exactamente Lo mismo Vale No guardo lo del bot Y lo saco y demás Porque aquí lo hacemos súper rápido Y no hay problema Vale Eso es Así cada uno va a estar En su aventadora Y vamos a triplicar ya con esto Lo que viene a ser La fábrica de grano Con lo cual Vale Entonces ahora van a tirar Muy rápido de aquí Vale Muy rápido de aquí Es que mira todo lo que traen Vale Entonces ahora la cuestión es A ver como vamos con las casas Paso número 2 Vale El paso número 2 Son Vigas de madera Tablas Fogata Chimenea Ladrillos Y argamasa La argamasa me la están trayendo Voy a tener que traerla yo Se supone que la traen ¿No? La traen Vale, vale Bueno que llevo 1 de 4 2 de 4 Vale, va lento Pero la traen Perfecto Vamos a pasar ya al nivel 3 Es que esto le tiene automatizado Todas las construcciones De verdad es una auténtica maravilla Le estoy dando caña aquí Al tema de los paneles Y se me queda cojo La construcción de paneles En cuanto le meta un poco de traya Se me queda Y los cuadrados igual Se me quedan un poquito cojos Hay que hacer algo con ello Bien, entonces por aquí Ya tenemos que Esto efectivamente ya va aumentando Ya son 3 tíos Haciendo y fabricando Y fabricando ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos el peligro De que como también están cogiendo grano de aquí Llevárselo arriba De que me dejen esto sin grano Entonces tenemos que poner Eh, dijéramos La zona segura de grano ¿No? Tú vete sacándome A otros 3 Y tú vete sacándome A otros 3 Vale Entonces tú te vas a venir Y tú vas a ser El organizador de Grano Luego ya O buscaré la vida Para encontrarse Entonces tú lo que vas a hacer es Eh Tienes que coger Un grano de este Vale Tienes que coger grano de ese Y me lo va a guardar aquí En un futuro Esto es lo que tenía yo planeado ¿Vale? ¿De la aventador? Venga, vale De la aventador Me lo vas a coger a manos llenas Y me lo vas a dejar aquí ¿Vale? Me lo vas a dejar A manos fáciles A ver Puedo añadir Si yo meto este bucle De cogerlo ¿Vale? Cuando tengas Cuando no estés haciendo nada Básicamente A ver Cuando tengas las manos vacías Te vas a venir aquí Vas a coger esto A manos llenas Y me lo vas a dejar aquí ¿Vale? Cuando no puedas hacer eso Lo que me vas a hacer es Me vas a coger el grano de aquí Me lo vas a coger Espera Vamos a empezar a meter Lo que es aquí Esto Me lo vas a coger De 5 en 5 De 6 en 6 Le voy a poner veces Le voy a poner veces Por el hecho De que Le voy a poner veces Para que Se quede con las manos vacías Y así pueda seguir recogiendo No sé cómo va a funcionar esto Pero bueno Vamos a ponerlo Que coja 5 semillas ¿Vale? Vas a coger 5 semillas Y me la vas a plantar Y me la vas a plantar ¿Vale? Tu zona de plantar La vamos a Modificar Exactamente Aquí ¿Vale? Todo esto Te vamos a meter En un bucle Voy a lograr esto Para que lo veáis bien Todo esto Le vamos a meter aquí Esto me vas a hacer Hasta tener las manos vacías ¿Vale? Esto me coges manos Todo esto Lo vamos a hacer A ver Así Entonces se supone Que esto Cuando tenga las manos vacías ¿Vale? Me va a venir Me va a buscar grano a tope Me lo va a guardar aquí Después de que me lo guarde ahí Me va a venir Me va a coger 5 Y me lo va a plantar por aquí Se supone que eso va a ser así ¿Ok? ¿Y esto me vas a hacer? Para siempre Bien ¿Esto funcionará? No lo sé Vamos a ir probándolo poco a poco Bueno Por aquí ya tenemos El paso 3 Que le van a poner una viga de metal Que no se la van a poner Porque tengo que ir yo a por ella 16 ladrillos 8 de argamasa 2 vigas 8 clavos Y tablas 12 concretamente Vale Voy a por la viga ¿Vale? Vamos a dejar Al organizador de grano Que vaya a lo suyo A ver como funciona ese sistema A ver si es bueno o no Nosotros vamos a ir a por una viga Esto va a tardar un poquito Ya también te lo digo Esto va a tardar un poquito Tengo que construir muchas casas Así que lo mismo Me conviene Que esto me lo haga un bot ¿Vale? Uno de estos fortachones ¿Vale? Que va a ser el constructor De vigas De metal Y ya está Y así Hago yo un viaje Va a ser un poco largo Pero el resto Me los va a hacer El propio bot Con lo cual Esa parte Esto tiene que pensar 12 12 bloques Por lo menos 8 Bueno 8 Mira pues no está A mano llenas Y te me vas a buscar Una viga de metal Al cual Se la puedas enchufar Ya ves Esto va a tardar Un buen loco Bueno ya ha llegado El crack Ya está construyendo aquí La siguiente fase Vamos a ponerle Que esto como siempre Zona de construcción Le damos ok Le ponemos a manos vacías Y para siempre Oye ya tenemos El constructor Vale Ojito que la estructura Mola bastante Vale Paso número 4 6 vigas 8 clavos 16 tablas Madre mía macho Ojito todo lo que hay que construir aquí Vamos a recoger Este muro por aquí Y ya aprovechamos todo Vamos rapidísimo Oye Vamos a tope Venga vamos Esto Esto por aquí Esto 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 Y esto Perfecto Vamos super fluidos Vale todo esto va perfecto Ya Con el trigo este No se que hacer La verdad Sinceramente Tengo aquí para que Para que lo guarden De hecho Quien guarda el trigo aquí Estos son todos los que lo usan Y demás Pero necesito a uno Que me coja trigo de aquí Y me lo guarde Para que no se me hagan super montañas Vale Vamos a pillar Vamos a pillar Un monete de estos Organización De Era trigo ¿No? Si De trigo Ok Vale Te me vas a venir Me vas a pillar El trigo este Me vas a coger En alguien Y me lo vas a guardar Aquí Ya está Y ya Ya veremos Que hacemos con el trigo Es que con el trigo Se tendría que poder hacer Algo más Macho Porque es que es Es una cosa Que no se gasta Y se produce muchísimo Porque claro Lo necesitas para Para hacer el grano O sea Al hacer el grano Te produce el propio trigo En sí La paja esta Vamos Entonces Bueno Pues a ver A ver A ver con eso Autonauts Hay que hacer algo Con la paja Y de buen uso Porque tenemos mucho Hay que darle un buen uso A esto Mano llena Mano vacía Para siempre Dale caña Y para adentro Vale Ya con esto Vamos a bajar Los pedazos torreones Estos Bien He estado mirando Aquí un poquito Al colega este Que nos están metiendo Aquí las cosas Y efectivamente Hace eso Pero si Siempre hay aquí Algo en la aventadora Se viene a la aventadora Y no hace el otro De hecho esto Hay que darle algún toque Un plus o algo Que es en plan De esto Y esto Vale Le vamos a dejar así Vale Así De esa manera Que pueda pasar A lo siguiente ¿No? Que claro A ver El tema De venir aquí A buscarlo Siempre puede hacerlo Entonces como siempre Puede hacerlo No va a pasar nunca A la fase de Abajo Si Porque claro Es que el tema Si tiene las manos vacías Me va a hacer esto Siempre 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 Claro Lo suyo sería decirle Si esto está sin plantar Pero a ver como le digo Que es Cuando se esté sin plantar No No nos funciona No nos funciona esto Chicos No vale Así que hay que cambiarlo Vale No tiene que haber borrado todo Pero bueno Bueno de momento Tú Me vas a venir aquí Vamos a cambiar el sistema Vale Porque como el grano Se lo están llevando todo arriba Lo que voy a hacer Es que coja el grano De aquí A manos llenas Me lo plante aquí A manos vacías Y voy a hacer que otro bot Me traiga A ver A ver A manos vacías Para siempre Vale Y voy a hacer que otro bot Me traiga el grano Que ahora si que va a ir aquí Muy fluido Vale Y va a estar mucho mejor Y va a ir todo mucho más rápido Porque de hecho Mira todavía tiene grano aquí Para buscar Vale Pues voy a hacer que Que me coja el grano De las aventadoras De aquí también Vale Que me coja el grano De las aventadoras O no Del silo Me lo va a pillar del silo Me lo va a bajar aquí Para que aquí siempre tengamos Para poder Recolectar Si plantar y demás Vale Con de esa Si vamos a poner uno grande De esa manera Vamos a ponerle safe En plan a la zona segura De esa manera Me voy a asegurar De que siempre Si o si Tengamos trick Vale Es nuestra zona segura Entonces Porque aquí siempre Van a meter grano De aquí siempre Voy a sacar grano Y ya está A la mano llenas Y vamos a ir viendo Que esto Fluye como la seda Y a 5 de 8 Ahí va Ahí va Ahí va Vale Me lo vas a traer Aquí Vale Y aquí me lo vas a ir llenando Con lo cual Va a ser todo A tope sin problemas Eso es A manos vacías Y para siempre Vale Con esto ya Yo creo que Le vamos a dar Un buen busteito Porque Esto siempre va a estar replantado En cuanto quiten una Lo van a plantar Con lo cual La producción aquí Va a ser siempre Muy continua De verdad Que tiene un pequeño delay Porque tienen que crecer Las plantas Pero bueno Yo creo que va a ir Bastante bien Y aquí me cogen Se lo suben arriba Que incluso Esto lo podía quitar Dejar esto de trigo Y que me lo trajesen Siempre aquí arriba Y tener la fabricación Automática Desde aquí El tema es ese Y como hacer Que todo esto Desaparezca Y solo me quede el grano Es lo complicado Porque claro Si no es que de paja Esto se me va a llenar de paja Tardo o temprano Esto se me va a llenar de paja Y una vez que se me llene de paja Hay que pasear por aquí Tengo mucho acumulado Pero no te lo llevas Porque no te lo llevas Vamos a cambiar Lo que es paja Vale Estás recogiendo Si pero tienes para recoger Un montón Y no recoges Vamos ¿Por qué no recoges? Caray No sé O sea No será porque no tengas paja Bueno Te voy a dar un 297 Te voy a dar un poco de tiempo Bueno 297 Está subiendo Porque uno de estos lentitos Me lo está trayendo De la zona de abajo Pero es que este No me recoge la paja Tío A ver Estamos en una versión nueva ¿Vale? Es la No lo he dicho Os lo miro aquí ahora Estamos ya en la 1.36.20 ¿Vale? Ya han corregido muchos bugs De hecho De la paja en sí Pero bueno Ahí lo dejamos ¿Vale? No nos preocupamos mucho más por él Vamos a dejarlo por ahí Que se nos va pasando el tiempo Vale Vamos en el paso 5 De 8 Voy a tener que echarle una mano Voy a echarle yo aquí Una manilla a esto Porque tenía pensado incluso Acabar haciendo un traje nuevo Pero es que veo Que no me va a dar la vida Para hacer el traje nuevo A ver Ok Entonces 16 ladrillos Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a venir a hacer el traje nuevo Alargamos un poquito más el capitulillo Y voy haciendo un traje nuevo Tengo cuatro para hacer Pues voy a escoger uno Cualquiera Y mientras que terminen esto Total Le faltan un par de pasos Y ya venimos a echarles una mano Se nos alarga un poquito el capitulillo ¿Vale chicos? Pero bueno Así por lo menos vemos más cosas Vale A ver Entonces Teníamos nuestro traje Que por cierto Lo vamos a guardar Y voy a hacer otra cosa Para que se vea bien Vale Me voy a quitar la mochila Esto era aquí Me voy a quitar la mochila Eso es Vale Este es el trajecillo nuestro Que se vea bien Que yo creo que nunca lo he enseñado bien Eso es Vale Entonces Primero guardarlo Este para acá Crack Vamos a guardarlo En la percha ¿Vale? Ojo si tengo el de El de pollito Ah bueno Claro Porque nos lo Ah bueno Si es que los tengo hechos Porque nos lo dieron O sea que solo es cambiarnos Bueno Bueno ¿Por qué no? Ah porque ya tengo una cabeza Bueno pero quítate el A ver Carlos Es que como me he puesto la mochila Bueno si Vamos a dejarla aquí Vale No Dátelo ahí hombre No me trolees Vale O sea que es que encima No nos hace falta ni costo Uff Madre mía que grande es esto loco Vale no hace falta construirlo Porque ya lo tenemos De hecho Bueno lo que no tengo Es esto Esto es lo que no tengo ¿No? Ajá Vale perfecto Vamos a cambiar esto por esto ¿Vo a cambiar eso por eso? Bueno Así los tengo ¿Vale? Bueno pues tenemos el de zorro Tenemos el de conejo Tenemos el de pato Que he dicho pollito Pero es un pato Nos ponemos Venga vamos a ponernos el de zorro Que es el primero que está Ole Ole Bueno estoy aquí tapándolo Pero ole Ole Vamos a verlo bien Espera vente Vente aquí al bosque Ahí estamos Vamos a quitar esto Lo dejamos así Ole Ole con ole Sí señor Sí señor Sí señor Menudo zorrito somos ahora Ja ja Bueno vamos a ponerlo en la mochila Aquí Eso es Vale que con la mochila Se nos tapa eso Bueno a ver Me habéis dicho en los comentarios Que el tema de la pesca Es cierto que A ver No me acordaba Vale No me acordaba De hecho Le he contestado No lo sabía Gracias por decírmelo Pero sí que Luego pensándolo Creo que en un capítulo Dije que seguramente Se pescarían En el mar unos Y en el lago otros Pero es que sinceramente Ni me acordaba ya ¿De qué estoy hablando? Del tema de la pesca Vale el tema de la pesca Es verdad que Como esto es un lago Se va a encontrar Un tipo de peces Y como esto es Mar abierto Se encontrará Otro tipo de peces Creo que en un capítulo No me digas cuál Llevamos más de 90 Eh Algo comenté Pero Pero claro Vete tú a saber cuál Y no Y es que ni me acordaba Y es verdad que cuando me ha dicho Oye que sepas que en el mar Puedes encontrar Otro tipo de peces Y es como una de Ojo Pues no me acordaba Así que No tengáis miedo A comentarme cualquier cosa Aunque Aunque yo ya lo sepa Te diré Pues oye Gracias por decírmelo Esto sí que es verdad Que me acordaba lo que sea Pero hay cosas como esta Que a lo mejor por miedo de decir Bueno pues seguramente lo sabe Y yo no os lo digo No 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 tengáis miedo a ponerme nada En los comentarios De verdad Voy a responder a cualquier cosa Si algo ya lo sé Lo diré Ah pues mira Esto sí que lo sabía Pero gracias por informarme Y tal Porque alguna cosa como esta Se me puede escapar Así que por favor No tengáis miedo Escribirme Sin ningún problema No me importa Que sea algo Que ya sepa Algún recordatorio Lo que sea No tengáis miedo Ponerme lo que queráis En los comentarios Que yo no tengo De verdad Ningún problema Siempre con educación Y respeto Todo va a ir bien Y fluido Bien Dicho esto La casa La casa como va La casa no Va lento Va lento Vamos por el sitio De ocho Faltan un par de ladrillos Pues venga Vente para acá Que tengo yo aquí Ladrillo Bueno de hecho lo está cogiendo de ahí Con lo cual Si te vengas para acá Que ya lo van a terminar O no Están por otra casa Pues venga Vamos a darle un tiento Claro es que hemos puesto Cuatro casas a la vez Tiene que haber puesto solo una Que se centrasen en una Pero ojito A las construcciones como molan Venga Dale caña Cinco Seis Siete Ocho Cogí uno de más No Quieto Lo liemos ahora Perfecto Bueno pues añado un ladrillo Que tengo por aquí Y ya está Vale Pasamos de nivel Esto lo añades aquí Que seguro que le hace falta Y ya está Vale Ahora que nos hace falta Estructuras de caja Estructuras de triángulo Tablas Y tejas Válgame para hacer Una mansión Lo que nos piden Niño Increíble O sea Ocho pasos Y en cada paso Me piden Veinte mil cosas Las tejas Las tejas van a estar allí abajo Uf Con las tejas Las tejas tengo un bot Me parece En condiciones En condiciones me refiero De los últimos Vale ¿En qué puedo ayudar yo aquí Que sea rápido? Triángulos Es que los triángulos Me los va a traer enseguida Maderas Doce maderas Venga Que las maderas Nos va a dar tiempo Pillar Venga va Rápido Pilla maderitas Tablas de madera Venga 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 Vamos 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 a construir Vamos a ser un constructor hoy El lobo constructor Venga Venga Vamos Venga Vamos Rápido 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 A dejar tablas de madera Vamos a dejarla aquí Veintisiete tablas de madera Vámonos Eso es Eso es ¿Por qué ¿Por qué no me deja ¿Por qué no me deja? Uy Ya las han puesto ¿En serio? ¿Qué más necesito Tablas de madera? Vaya Me he venido arriba ¿O qué? Bueno Yo las voy a dejar aquí Que seguro que las necesitaríamos A ver Tejas El tema de las tejas Las tejas eran de aquí ¿Verdad? Sí Vale Pues igualmente le vamos a echar Un ayudita al crack este ¿Cómo mola? Cuando deja un cuadrado aquí De tejas Quitado Venga Vamos a por las tejas Vamos a darle caña Pa 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 Es que esto pesa demasiado Vale Por las tejas No es un pot último modelo La que me las está trayendo También te lo digo Teniendo en cuenta el asunto A ver Es la primera Y en la primera Evidentemente Es la que más vamos a tardar De hecho Le he puesto la primera Porque sabía que iba a ser Un poco más Largo y tedioso Pero es que Ojito eh Venga A ver Más tejas A por más tejas A por más tejas Bueno pues ¿Cómo va la serie? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Estamos haciendo un montón de cosas ¿Eh? Y verás ahora cuando termine De investigar Subamos los colonos Y vayamos a tope con todo Vale Pondré Pondré Ya pondremos la zona de pesca En el mar Para que me pillen los nuevos pescados Y haremos cosas muy guay Venga Vamos Pum 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 Tengo mi proyecto secreto Todavía a medias de terminar La verdad es que no le he avanzado mucho Todavía Si queréis saber De que puede intuirse Más o menos Eh Lo que viene a ser El proyecto secreto Tenéis que ir Al directo que hice Voy a intentar dejaros Que no las utilizo nunca Y hablando el otro día Con un amigo Me dijo Utilizar etiquetas y tal Sí que Bueno voy a intentar dejaros Una etiqueta Allí arriba en la esquina Vale Allí arriba Eh Dirigiéndose al directo Hicimos un directo En el que no avancé Nada para avanzar En todos esos capítulos Pero empezamos a hacer cosas Praticamos Miramos cosas Estuvimos enredando Y necesito Ojo Vigas de metal Bueno ya tenemos a un bot Que nos va a traer Dos vigas de metal Con lo cual no hay problemas Estructura de ventana Esto de ventana Si que teníamos ¿Verdad? Si Vamos Pues me venga Por la estructura Yo de ventana Que no sé si tengo Alguien Liado con esto ¿Cuánto ocupa? Ocupa cuatro huecos Bueno pues de dos en dos Son ocho Mientras que me traigas Otras cosas Pues ya está Vamos de una O sea A tope Esto ya va cogiendo forma Eh Vale Vamos para acá Madre mía Media hora de capitulillo Al final No pienso cortar nada Hoy Hoy estoy en fire Y no voy a cortar nada Media hora de capitulillo Construyendo Para que veáis mano a mano Como se hace esto Que es tedioso Que es lioso Tengo aquí a todos los bots Y tengo que poner a los bots nuevos Tengo que poner los mejorados Y pondré más De hecho Mi idea principal Era quitar los viejos Y dejar los nuevos Pero creo que los voy a dejar A todos Los voy a dejar a todos Porque así hay uno de los viejos Y uno de los nuevos Con lo cual es Más mano de oro Y no hay problema De hecho con estas dos Ya terminamos Y nos quedarían los bloques de piedra Y claro Los bloques de piedra Ahora me los tienen que traer Desde aquí No tengo a nadie Que me traiga bloques de piedra Si Vale Pues voy a ayudarle Es que los bloques de piedra El miedo que me da A ver Tengo mucha piedra en el mapa Vale Pero una vez que quites Toda la piedra No se va a generar más Entonces Me da un poco de cosa El usar la piedra en si Esta por ejemplo Dije que no lo iba a quitar Porque de decoración Me queda muy bien Tuve pensado El tema de hacer Como un camino entre medias Para que pasasen por aquí En vez de por aquí Arriba y demás Pero bueno Lo vi un poco complicado Y dije eh Lo mismo La cosa no fluye bien así Vale Voy a traer yo Otro rollo Lo mismo entre que voy Y yo el otro bien iba Eh También te lo digo Pero bueno Vamos a intentarlo Mira Aquí me faltan ¿Dónde vas? Vale Voy a hacer una cosa Para que puedan pasar por aquí Más rápido Voy a quitar esto Eso es Lo voy a quitar Y a ver si en un futuro Muevo esto Aunque sea un poquito Para que tengan un paso Por aquí Y termino de decorar eso Bueno ¿Qué me decís de los peces? Ojito Me estoy Olo Es verdad que me he venido aquí Bueno Casi se ve espectacular ¿Eh? Mirad La torre de peces La torre de peces Es esa de ahí arriba Es que es una cosa Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Que esa generación de peces Loco Que esa generación de peces Pero ¿Qué hacemos con la vida? ¿Qué hacemos con la vida? Pero si es que ni Goku Tiene una torre tan alta ¡Vámonos! Increíble Hasta el agua Vale, ya dejo de enredar Bueno, pues ¡Ojo! Ya está Terminado Finito Y no No me ha dado tiempo A dejar el bloque, ¿no? Tengo aquí ¿Por qué tengo aquí El bloque de piedra? ¿Se me ha bugueado? ¿Se me ha bugueado El bloque de piedra? ¡Ja! Vale, lo hemos entregado Pero se me ha debido de buguear O algo Sí, se me ha bugueado El bloque de piedra aquí Bueno, no pasa nada Todo sea eso Guardar Tras salir Y ya está Bueno, pues aquí tenemos la mansión Voy a alejarla Mira, mira Me la voy a poner Me la voy a poner En un sitio que tengamos hueco espacio Bueno, aquí Tampoco Me quiero ir Aquí mismo Vente para acá Caraca Vente para acá Porque Claro Yo tengo una curiosidad Ahora A ver Ya que hemos alargado Y ya vamos media hora de capítulo Y no he querido cortar nada Porque hoy he dicho que no Hoy no cortaba nada En primer lugar Vamos a venirnos para acá Hoy ya se me va de las manos O sea, normalmente Intento que los capítulos Duren 20-25 minutos Como mucho No sé Voy a poner un tetecillo Pero Ojito, eh Espera Vamos Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Ahora sí Ahora sí Madre mía La mansión, niño La mansión del lobito Esta no la tiene el lobo, eh Aquí los cerditos pueden vivir tranquilos Vale Y ahora ya por finalizar Sí que sí Ya con esto nos vamos ahí Venga A ti que te faltan juguetes Y te falta de todo Vente para acá Era con el control izquierdo Para cogerle A ver si se puede coger No Ahí, ahí, ahí Llévate al colono Ojito Recordar este tamaño de colono ¿Vale? Recordar este tamaño de colono Porque se viene Se viene Se viene Lo voy a poner así O sea El mega ultra colono Va a llegar a su mansión Vámonos Claro, así no se le ve tan grande Pero Ojo Ojo Colono desarrollado Vale, 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 vale Pandoro Ha llegado a nivel 6 Pandoro En nuestra colono de nivel 6 Bueno, 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 bueno Increíble En un momento Vale, nivel 6 Con educación 1 Los colonos te darán 100.000 muaks Si respondes a sus necesidades Comida Casas Ropa Juguetes Medicinas Y libros Nivel 6 6 cosas Así son ellos Bueno, pues Increíble, ¿no? Madre mía Madre mía Madre mía, niño Madre mía Date la vuelta No, no, no Déjala aquí Eso es Eso es Nuestro colono de nivel 6 Increíble Es exageradísimo El colono ¿Viste? Madre mía, niño El super colono Bueno, espero que os haya gustado Y en el próximo mes Hemos tenido Ha durado más Pero Tope Tope Tope